muy buenas caballeros y amazonas que tal estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias es real es real resident evil 3 remake por supuesto se ha presentado como todos sabíamos que iba a suceder en el state of play sabíamos que iba a presentarse pero hasta que no tuviésemos una confirmación oficial algo que nos dijese oye que sí que ha dicho capcom que sí que basta no lo sabíamos todo eran elucubraciones todo eran filtraciones pero faltaba ese 1% de seguridad pues nada se ha disipado todas las dudas ha sido el state of play tenemos resident evil 3 remake para el próximo 3 de abril o sea nada quedan cuatro meses menos de cuatro meses tres meses y medio cosas así y ya se me está haciendo la espera ya se me está haciendo la eterna la espera y aquí pues bueno os voy a contar también poniendo el tráiler vale os voy a estar poniendo el tráiler de lo que es lo que han presentado y lo voy a ir comentando así por encima no de todo lo que he ido viendo de todo lo que me he ido dando cuenta que el tráiler sea lo voy a ver muchísimas más veces porque y todos los que me vayan poniendo los seguiré viendo porque ya el high es por las nubes ya ya no es algo de oye se rumorea oye se ha filtrado oye no aquí está es oficial lo tenemos resident evil 3 remake es una realidad y bueno vamos a pasar aquí a ver el este lo que es el tráiler yo lo voy a ampliar aquí vale os lo iré parando de acuerdo os lo iré parando para que veáis todo lo que se ha ido mostrando aquí y bueno aquí se están viendo todas las calles evidentemente pero pero todo esto claro estaba viendo el tráiler digo joder todo esto me resulta demasiado familiar no por ver la comisaría porque tenemos que pasar por la comisaría del 3 sino por todo esto digo vale todo esto es el 2 todo esto es el 2 y bueno te han ido haciendo hay una especie de como de resumen no un resumen de lo que ha sido el 2 de los acontecimientos pero aquí cuando el tiempo se ha echado para atrás y ha vuelto un día atrás a las 8 y 7 de la tarde ha sido ostras aquí lo tenemos aquí lo tenemos porque claro como bien sabéis y voy a pausar aquí un momento déjalo así que sería mejor sabéis de sobra lo que sabéis de lo que habéis jugado los resident evil resident evil 3 sucede un día antes concretamente el 28 de septiembre de 1998 ahí redondeándolo son cuando ocurren los hechos de resident evil 3 el 29 de septiembre es cuando leon y claire llegan a raccoon city que ya se la encuentran arrasada aquí vais a ver ahora lo que nos vamos a encontrar en este resident evil un día antes que la verdad me ha encantado y el 20 esto el 30 de septiembre es cuando ya finaliza resident evil 3 es decir ahí entre medias quedaría el 2 y este inicio claro todo esto viene porque os lo digo pequeña pausa rápida en el state of play habían puesto que lo siguiente que iban a mostrar porque van pasando así las ventanitas de los juegos era capcom y entonces ya me he puesto nervioso pero se había visto la miniatura de resident evil resistance es decir el multijugador este que ya se presentó hace unos meses que tiene muy buena pinta pero claro es como joder que puñeteros ponerme el 3 no me seáis pues resulta que estaban poniendo con la miniatura del resident evil resistance estaban presentando el 3 han sido muy trolle me han gustado mucho lo que han hecho lo de los de sony lo de con el state of play porque hacen muy trolle como se han quedado con nosotros y bueno aquí vemos a chile huyendo vale que aquí en este preciso instante yo ya lo digo o sea ya la enfermedad vamos a ver si lo puedo echar un pelín para atrás a ver hasta cuánto os lo voy a decir aquí en este instante cuando se cae veis ahí veis que se ve una chispita de camiseta azul ya está ya me había dado cuenta digo la camiseta de jil es que es esa pero además si nos fijamos le persigue a alguien le está persiguiendo a alguien a ver vamos si lo consigo poner va huyendo jil del apartamento resident evil 3 esta esta era la imagen que yo quería pausar porque la que he estado viendo yo antes porque aquí está huyendo del apartamento esa es la que yo quería parar jil huye del apartamento de acuerdo resident evil 3 los acontecimientos empiezan de que jil está sentada en una cama con la cargando la pistola su objetivo huir de raccoon city no hay quien sobreviva a ese caos que se ha formado ese apocalipsis y sale de una explosión es decir lo primero que sale del juego es una explosión de lo que es el portal de ese apartamento y sale ella aquí este se ve que va a ser el nuevo inicio y jil lo vamos a tener en el apartamento pero va a estar huyendo ya de un tyrant hemos pensado de que este era némesis era némesis pero si os fijáis en el tipo de gabardina porque ahora también mostraré otra cosa este no es némesis parece ser que no es némesis este es un mister x es un tyrant 103 por lo que se ve aquí a ver la gabardina la forma de la gabardina la forma de andar parece porque se intuye ahí como que tiene un sombrero lo mismo me equivoco y este es némesis pero por las cositas más que voy a que se van a ver aquí de él de acuerdo sigue huyendo sigue huyendo jil de amenaza tan enorme el armario de poco va a servir o sea son capaces de levantar el helicóptero vale veis y esto es lo que yo me refiero huyendo por la escalera de de incendios y ahí tenemos otra vez que salta sigo sin tener muy claro si este es némesis si este es mister x no lo tengo demasiado claro porque no te permiten ver mucho más también es verdad que está tardando más porque lo tengo aquí puesto en 4k que no es necesario porque este vídeo luego va a estar en 1080 o sea que tampoco hace falta tener un tan eso entonces veis así ahora carga mejor la cosa está en que tengo dudas de si este es némesis finalmente o sea mister pero bueno ya ya sabemos de sobra y aquí seguimos viendo aquí huyendo veis pero es que es la gabardina es que la cosa está en que como aparece con gabardina ahí lo tenemos que no se termina ahí bueno que está justamente mi cara ahí en medio pero no se ve pero bueno huyendo de aquí lo del fuego lo que cuando salta del apartamento todo en fuego aquí lo tenemos o sea este es el inicio de resident evil 3 del original de cuando jill sale despedida de ese portal de ese apartamento ya con zombies en la calle y aquí la tenemos por supuesto si había quien dudase de ello si había quien dudase tenemos a jill con la camiseta de lo que se había filtrado ya en su portada que iba a ser con una camiseta así de tirante que no iba a ser esta ya así cortita y pantalón largo por supuesto tiene aquí que lo estoy viendo el pantalón largo y es que estoy señalando y no lo estoy viendo y lo estoy con el puntero en fin soy de aquella manera pero bueno tenemos aquí a jill jill over here y aquí la tenemos este es el nuevo diseño de jill valentine todavía no sé quién es la actriz que le encarna quién está detrás de ese diseño eso que se ha criticado es que no se parece a jill vamos a ver tanto en reche animal 2 como en el 3 ya no se está haciendo los personajes por ordenador digo 100% sino que se está utilizando actores reales con captura de movimiento y tienen que recoger su propio rostro entonces este es el rostro de la nueva actriz que o de la actriz que va a hacer de jill y aquí la tenemos a mí me encanta de verdad me encanta el aspecto que tiene esta jill algo más realista no lleva esa faldita no lleva esa sudadera atada a la cintura no va pues como tendría que ir en una situación como estas o sea en fin vemos aquí las calles las maravillosas calles de resident evil 3 de raccoon city con todos los zombies por ahí tiene que ser una locura una locura aquí tenemos al primero de los personajes que se nos ha ido presentando a lo largo del trailer como es Mijail Mijail que está muy mal herido aquí se le ve bastante entero todo hay que decirlo pero en el original está bastante mal herido que está tumbado en uno de los asientos del tranvía del teleférico como le decían también en el juego pero esta es Mijail que es uno de los mercenarios enviados por Umbrella con barba que tenemos la novedad como novedad Mijail con barba que en el original pues no tenía barba tenemos aquí allí con otro personaje no sé quién es probablemente de hecho es lo más normal que este juego tenga nuevos personajes que hayan incluido yo por la ropa podría pasar o de otro mercenario que no hemos conocido en el juego original o puede pasar a ser de una persona un civil cualquiera que está sobreviviendo a esta pesadilla que se ha convertido en raccoon city de momento este personaje nada y luego tenemos aquí al señor Brad Bickers que aquí se ve que tiene otro rol aquí no va a ser tan cobardica como siempre lo hemos tenido tanto de Resident Evil 1 que huía con el helicóptero o luego después en el 3 que huía de Nemesis porque ya él la había encontrado con Nemesis ante que Jill cosa normal que huyera ante semejante pesadilla de demonios pero aquí lo vemos como con otra faceta con otro rol como que está ayudando a los demás civiles a que evacúen la ciudad de raccoon city y oye eso me bola vamos a ver aquí un poquito más en detalle el movimiento además que se ve aquí en la lista que lleva el RPD en lo que es el chaleco este personaje este este es Nikolai lo digo porque Nikolai es un peso importante en la historia del juego original yo siempre hablo de tal manera de que aquellas personas que no han jugado al original de Resident Evil 3 no hacerle spoiler evidentemente los que lo habéis jugado como yo tantísimas veces sabéis de sobra quienes son todos los personajes que hacen como van a actuar y este es un personaje jodidamente importante en la trama de Resident Evil 3 y este hombre este hombre que se ve nada lo he parado aquí y ya pasó andele o sea ha sido súper rápido este hombre es este no me acuerdo del nombre la verdad lo siento no me acuerdo de su nombre pero este es el hombre que estaba en el hospital cuando Carlos que por cierto ya se ve aquí detrás Carlos que ahora se verá mejor era cuando estaba Carlos buscando una cura para Jill por algo que sucede en el juego pues se encuentra en el hospital a este hombre otro mercenario que estaba buscando información y que había descubierto cosas de Umbrella de los mercenarios algo como bastante turbio no diré más y bueno aquí lo tenemos que también se ha visto y por supuesto tenemos al polémico Carlos Oliveira que de verdad me encanta como se ve está lloviendo tiene el pelo hacia abajo andrajado si el Carlos Oliveira original lo teníamos a un chico joven guaperas sin la barbita que era como se llevaba en aquella época ahora se lleva todo con barba ya me estáis viendo pero que tiene el pelo hacia abajo como sucio como mojado lo normal o sea está lloviendo constantemente Raccoon City lleva todo el día lloviendo entonces aquí tenemos a Carlos Oliveira que parece que va a tener un peso más importante aún de lo que tuvo en el original que si tuvo momentos de protagonismo en el juego original pero que aquí pues en fin parece parece que va a tener más protagonismo que en el original y avanzando un poquito más en el trailer porque me gustaría luego después enseñaros otra cosa mira aquí se está viendo ya imágenes por ejemplo Jill viendo todo lo que es el desastre desde el apartamento antes de huir esto será incluso antes de lo que hemos visto al inicio cuando llega que yo creo que va a ser un Mr. X y que lo van a añadir aquí como algo novedoso no va a ser Nemesis todavía pero bueno aquí están siguiendo cosas en el trailer esto es importante también lo que se ve mira esto había gente que decía en tercera persona no sé qué pero no se está viendo en tercera persona esto que se me ha pasado a ver a ver si lo pillo no ya mismo ahí está eso eso es lo que yo quería enseñar ahí a ver si que se ve los hunters por supuesto que están de vuelta los hunters son tan temibles como un leaker eso quien haya jugado al 2 remake pero que no haya jugado todavía al 3 ya os digo yo que a estas criaturas os va a dar tanto miedo como los leakers porque de verdad es que estos te pueden de un mochetazo te pueden arrancar la cabeza literalmente o sea lo tenemos ahí bueno van pasando ya sucesión de imágenes y esto es un momentazo esto es un momentazo lo que aparece aquí esto tenemos a Jill de esa manera algo ocurre algo ocurre en Resident Evil 3 pero esto es más o menos como un reflejo no es que Jill esté de esa manera sino como es un reflejo de lo que puede pasar vale o que ocurrirá o cosas así pero que no es ella que esté en ese momento así y en fin aquí acabaría el trailer vale pero no acaba aquí te ponen el logo y te aparece todo esto y dices uy esto será otra cosa un helicóptero y aquí estáis viendo debajo aquí una cosa enorme con unos científicos vale aquí tenemos una camilla del hospital bueno un hospital los laboratorios de Umbrella estos son uno de los tantos laboratorios de Umbrella están trabajando en algo que creéis que es esto que puede ser que puede ser efectivamente esto es Nemesis aquí si se ha empezado a ver Nemesis por primera vez y aquí se ve como lo están transportando ¿por qué? porque Umbrella lo que quería hacer con Nemesis primero aparte de destruir a los stars que en este caso los que quedaban de los stars en Raccoon City cuando entonces eran Jill Valentine y Brad Beakers que son los que quedaban ya cuando entonces ya no estaban el resto pues su objetivo es acabar con ellos pero además lo que quería Umbrella era poner a prueba su este su experimento ¿no? esto sería como una fase como una beta quieren ver cómo funciona este nuevo arma biológica ahí lo tenéis nombre en código en clave del nombre Nemesis y lo llevan ahí dentro y ahí lo tenemos ahí tenemos lo que va a ser la mayor de las pesadillas en la historia de Resident Evil o sea el original ya era una pesadilla hasta ahora Mr. X el Tyrant 103 así se ha vuelto la peor de las pesadillas en Resident Evil pero esto en este remake vamos a pasar un miedo pero miedo y esto ha sido ya de lo mejor o sea 3 de abril de 2020 como ya lo tenemos ahí es que está a la vuelta de la esquina pero bueno que aquí lo tenemos para Playstation 4 que solo ponen Playstation 4 de acuerdo pero que sale en Xbox y que sale en Steam también y esto es que se va a añadir como contenido dentro de Resident Evil 3 se va a sustituir el modo mercenarios por esto por el Resident Evil Resistance de acuerdo y voy a darle un poquito más de caña esto que están aquí mostrando es el que si hacemos la reserva podríamos tener los trajes originales del juego las skins ahí si que tenemos a la Jill como siempre lo hemos conocido en Resident Evil 3 con la sudadera atada a la cintura con la faldita en fin cosas ya Carlos Oliveira también un Carlos Oliveira que se ve rato y bueno este ya estaría por aquí este ya estaría por aquí pero es que además han puesto otro vídeo que este si que lo voy a ir pasando un poquito más rápido vale que son los desarrolladores hablando sobre el perdonad que lo tenía demasiado alto perdonad y bueno y aquí lo que están haciendo es básicamente hablar de cosas que no han salido en el trailer explicar vale yo ahora si más o menos sobre todo lo que más me interesa no quiero subir el volumen son muchas de las imágenes que ya se han visto vale aquí estamos viendo como todo el juego va en tercera persona evidentemente no sé yo a quien se le ha venido a la cabeza de que el juego va a estar en primera persona como en el 7 no lo sé pero en fin están hablando aquí del modo del modo resistance que va a ser el modo que va a estar incluido dentro del Resident Evil 3 un modo multijugador que la verdad tiene muy buena pinta es decir la misma jugabilidad lo que hacen la misma jugabilidad de Resident Evil 2 Remake y del 13 Remake va a ser ese aquí estamos viendo lo que yo tengo una gana de ver en las calles tengo una gana de estar por esas calles de Raccoon City con todo ese apocalipsis y bueno personajes aquí nos hablan de los personajes por supuesto de la primera que nos habla es de Jill Valentine por supuesto la grandísima protagonista de este juego la puta ama de Resident Evil en general y la verdad sigo insistiendo me gusta me gusta mucho su estética mirad que planos mirad que ciudad por lo que vamos a estar jugando por favor si es que va a ser increíble vosotros mirad que increíble esto me ha llamado muchísimo la atención porque a diferencia del original aquí si que nos vamos a encontrar a personas que no han sido todavía infectadas por el virus T y aquí si que estamos viendo a un zombie que si ha sido infectado es decir la ciudad se está infectando poco a poco y la cosa está si nosotros disparamos a un civil que no es un zombie morirá o no mira ya tendremos que tener cuidado con eso a la hora de disparar eso me gusta mucho eso eso me ha gustado mucho el hecho de encontrarte una ciudad bastante más viva entiendo así cuando digo más viva en el juego de que vayamos viendo personas pues eso que todavía no han sido infectadas y todo eso luego vamos a ir pasando un poquito más adelante ahora nos van a hablar de Carlos Oliveira pues eso que va a tener más protagonismo aquí en en esto en Resident Evil 3 y aquí aquí tenemos la primera imagen clara la primera de Nemesis por eso estaba diciendo al principio del vídeo ese Tyrant que estaba persiguiendo a Jill que yo no tenía tan claro de que ese fuese Nemesis porque iba con una gabardina iba con la misma gabardina que el Mr. X que el 103 el Tyrant y sin embargo aquí estamos viendo a un Nemesis que si veis por ejemplo aquí las pegatinas de Caution como que está todavía en periodos de pruebas como que todavía pues eso es un prototipo que tenemos el tubo este esto de lo que se veía en la imagen filtrada de lo que es la portada la cara con la nariz que efectivamente si tiene nariz tiene más nariz que antes pero fijaos yo ya lo estoy viendo aquí y esto de verdad esto va a dar un miedo va a dar un miedo si os das cuenta ya digo aquí no lleva gabardina lleva una especie de todo como que lo lleva muy liado como un vendaje negro como una especie de ropa que la lleva como decirlo pegada al cuerpo que va pegado hostia que no me digáis vosotros que este Nemesis no acojona que no me digáis que no acojona este Nemesis en serio y bueno pasando esto ahora un poquito más adelante a ver que lo que muestran os estoy enseñando aquí y ahora si que hablan aquí del Resistance que no sé de lo que estaba hablando que es un modo incluido que lo que viene es básicamente a sustituir el modo Mercenario que se había incluido precisamente a partir de Resident Evil 3 que fue donde se estrenó lo del modo Mercenarios y bueno aquí tenemos a cuatro personajes que no son avatares de acuerdo son personajes que nosotros podemos elegir que en fin se llaman aquí que si esta chica se llama Valeria que si esta se llama enero se llama este es Tirón y este es Samuel vale entonces cada uno pues será que tendrá unos diferentes atributos cada uno de ellos uno tendrá más fuerza física otra tendrá no sé más habilidad a la hora de abrir puertas no lo sé y bueno aquí básicamente esto es como una especie de escape room que es de lo que va este juego aquí es bastante caprichosa y es un juego asimétrico porque vamos a tener a un quinto jugador no sé si más que serán los que estén colocando como de manera muy caprichosa como alguien manejando desde un laboratorio de hecho esa es la premisa del juego que alguien desde un laboratorio pues va colocando diferentes zombies van colocando diferentes bones como puede ser un hunter como puede ser un leaker como puede ser cualquier otra bone de umbrella y en fin está muy chulo y aquí no sé si han mostrado más si esto es lo de que va a salir el 3 de abril vamos a ir pasando y esto esto es lo que yo os quería enseñar edición coleccionista confirmada muy parecida prácticamente igual a la de Resident Evil 2 Remake con nuestro cofre con nuestro maravilloso cofre el cual incluye una increíble figura de Jill Valentine yo lo jugaré en Steam porque es la plataforma donde yo tengo para jugar Resident Evil como a otros tontos muchos yo donde juego en PC y no tengo Playstation 4 ni tengo Xbox One es probable que me la acabe comprando es muy probable que me la acabe comprando porque de verdad es que es uno de mis juegos de mi vida y entonces me pica mucho el querer tenerla aparte trae un libro de arte un artbook trae la banda sonora el juego por supuesto tanto si es de Playstation 4 como si es de Xbox One no va a haber edición especial para Steam para PC y el mapa de Raccoon City que me ha encantado lo del mapa de Raccoon City y además aquí ahora un poquito más adelante la tiene en la mano dándome envidia y digo dame ya esa figura aquí la están mostrando la figura y bueno un figurón es un figurón con todo detalle es igual que la de Leon es muy detallada con el wakitaki con el escudo de Raccoon o sea de la policía de Stars ahí lo están comparando con la figura de Leon es decir todo va a ser exactamente igual me duele un poquito que no esté en la figura de Claire francamente pero hostia que se hubiera encarecido la edición coleccionista del 2 muchísimo pero bueno básicamente aquí ya han terminado de hablar y ya está esto sería ya lo dejo aquí para terminar el vídeo lo vamos a dejar por aquí comprándolo con la edición coleccionista ¿no? voy a dejarlo aquí con la edición coleccionista me voy a seguir viendo el trailer voy a tratar de seguir sacándole teorías voy a tratar de seguir sacándole detallitos que se me hayan escapado y que no haya visto aquí porque esto lo lo he hecho a a dos horas de cuando se ha emitido el State of Play pedazo de State of Play por cierto pedazo de State of Play que se han marcado los de Sony los de Playstation tanto que digan que si no se que no se cuanto con los Nintendo Direct se han marcado un pedazo de State of Play no solo por Resident Evil 3 Remake sino por todo en general lo que han estado mostrando que ha sido muy bueno la verdad ha sido muy bueno pero en fin nada no me enrollo más que se está alargando muchísimo este vídeo espero que haya gustado dejadme vosotros en los comentarios cualquier detallito que hayáis visto de más lo aportáis que me encantaría que lo aportaseis metáis vosotros también vuestro granito de arena en este vídeo y nada a esperar solamente queda esperar cuatro meses en fin se van a hacer eternos pues nada espero que os haya gustado y que como siempre os digo nos vemos en el próximo vídeo hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!